Me agrada saludarte y compartir contigo dos jugos para reforzar el sistema inmunológico. Para mantener, para mantener tu sistema de defensa natural fuerte contra las infecciones, para combatir y destruir gérmenes, te recomiendo estos jugos especiales. Jugo para fortalecer el sistema de defensas del cuerpo con zanahoria, jengibre, mandarina y miel de abejas. Extráele el jugo a una zanahoria grande en tu extractor y el jugo de un trocito de jengibre. Exprime el jugo de cinco mandarinas. Retírales la semilla. Le agregas una cucharada de miel de abejas y listo. Beber todos los días a las diez de la mañana, durante un mes. Puedes suspender durante quince días y volver nuevamente otro mes, hasta sentir que tu organismo esté saludable. Hasta sentir que tu organismo está saludable. 2. Jugo para el sistema inmunológico débil de los niños, con guayaba, fresa, toronja y miel de abejas. Licúa una guayaba sin las semillas. Agrega cinco fresas de regular tamaño. El jugo de una toronja y una cucharada de miel de abejas. Que tus niños beban una copa al volver del colegio a casa, todos los días, siempre que se pueda. Mantén tu organismo fuerte contra las infecciones y contra virus y bacterias, para estar con buena salud. Espero que te suscribas a mi canal, que hagas clic en me gusta, que compartas este video y que me envíes tus comentarios. Adiós.